Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este lunes. Es inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Es lunes uno de agosto. Gracias también a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicana. Comenzamos con la información. Elige comunidad virrarica de Jalisco obras prioritarias para su región mediante el programa Vamos Juntos. Localizan elementos de protección civil del estado a mujer que fue arrastrada por el agua desbordada de un río en Tizapán. Inician mecánicos independientes campaña para promover la afinación controlada. Incrementan 15 por ciento las quejas por abusos financieros durante el periodo vacacional de verano, confirma la Conducef. Preparan concurso estatal de robótica. Los ganadores obtendrán su pase a competencia mundial. Elementos de la unidad estatal de protección civil y bomberos en el estado reportaron la localización del cuerpo de una mujer que fue arrastrada por el desbordamiento de un río, esto en el municipio de Tizapán. Viajaba el sábado con su familia a bordo de una camioneta que fue atrapada por la corriente del agua. El padre de familia y conductor de la unidad logró rescatar a su hija para después ambos ponerse a salvo. Sin embargo, la madre de familia no corrió con la misma suerte y fue reportada como desaparecida desde el sábado. La mujer tenía 31 años, estaba embarazada y su cuerpo fue localizado a kilómetro y medio de distancia, tendo donde ocurrió el accidente de protección civil Jalisco hacia un llamado a la población para evitar el cruce en zonas inundadas durante este periodo de lluvia. Se quejan vecinos de mala infraestructura pluvial que provoca inundaciones. Vecinos de la colonia Santa María de Silo en Guadalajara acudieron a la Fiscalía General para levantar una demanda por daños patrimoniales en contra de quien resulte responsable por las afectaciones que han sufrido sus viviendas y ellos mismos a causa de las inundaciones en su colonia. Las viviendas ya están todas dañadas de año con año, están todas húmedas, sale el agua por el piso, por el drenaje, por las tazas del baño, resumideros, todo. No podemos tener nada, de hecho nosotros ya ni muebles tenemos porque ya se nos terminaron, ya se nos acabaron todos los muebles y toda la gente estamos igual. La gente que tiene doble piso donde dormir, pues se salva de tener su cama limpia y de perdida que no esté mojada, pero hay gente que no tiene ni en qué dormir. Los habitantes refieren que el ayuntamiento de Guadalajara realizó obras pero son insuficientes para el cúmulo de agua que cae y dicen se necesita un colector para acabar con el problema. Nos hicieron un canal que de nada nos sirve, ya hubo inundaciones muy fuertes ahí en la colonia, aparte en la colonia Joblatos y todas las personas que aquí estamos somos afectados y nosotros pues queremos que nos hagan un colector, el canal no nos sirve de nada. A las instalaciones de calle 14 en fiscalía llegó un contingente de cerca de 20 personas para presentar sus respectivos documentos ante el ministerio público. Su caso se seguirá mediante el nuevo sistema penal oral en el que se privilegiarán los métodos de solución alternativos. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y más de 200 árboles han caído en Guadalajara, esto reconocen autoridades durante el actual periodo de lluvia. En lo que va del temporal de lluvias, en Guadalajara se han caído más de 250 árboles, informó el secretario general del ayuntamiento tapatío, Enrique Ibarra Pedrosa. En lo que va de la temporada de lluvias hasta el día de hoy se han caído 253 árboles. Al día de ayer y antier fue pesado en ambas jornadas y en total van 253 árboles los que se han caído. Respecto a la denuncia que interpusieron vecinos de la colonia Santa María del Silo ante la Fiscalía General de Jalisco por afectaciones en sus viviendas debido a las inundaciones, Ibarra Pedrosa dijo que esta acción tiene intereses políticos. De ninguna manera hay negligencia, de ninguna manera hubo descuido. Nosotros informamos con oportunidad todos los trabajos preventivos, lo tenemos documentado, lo tenemos acreditado desde dos meses antes del inicio de la temporada de lluvias, insisto, por eso han sido muy contadas las afectaciones. Ese episodio que mencionas tú, evidentemente tiene un tupo de carácter político electoral. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Y en Zapopan se avanza en la reparación de baches que aparecen precisamente a consecuencia de las lluvias. En Zapopan reparan entre 400 y 500 baches al día y durante el temporal de lluvia se requiere mayor atención, ya que el número de baches incrementa, informó el director de pavimentos del ayuntamiento de Zapopan, Alejandro Vázquez. Señaló que entre las colonias que presentan mayor problemática se encuentran Seatle, Tezistán, Jardines del Valle, Ciudad Granja, Las Águilas y Constitución. Mediante los reportes que hacen los ciudadanos están atendiendo alrededor de 50 reportes diarios, cabe destacar que cada reporte no es un solo bache, son varios, más aparte de los baches que se van tapando con las cuadrillas que van haciendo recorridos. En total, en promedio diario se tapan alrededor de entre 400 a 500 baches, dependiendo las dimensiones que se tienen. Indicó que para reparar las calles en las colonias más vulnerables de los desperfectos asfálticos, se invertirán 28 millones de pesos. Se está trabajando desde principios del año con ocho cuadrillas. Desde hace un mes, cuando inició el temporal de lluvia, se incrementaron tres cuadrillas más y a partir de esta semana, se incrementaron todavía cinco cuadrillas más que se denominan cuadrillas itinerantes, que van a tapar baches que son reportados por los ciudadanos. Para reportar baches, en Zapopan las personas pueden comunicarse al 2410-10000. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y mecánicos independientes preparan una campaña para promover la afinación controlada. Luyan y Salazar, doce el reporte. Adelante Luyan y buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Pues así es. Hoy los mecánicos salieron a las calles a hacer conciencia entre los automovilistas sobre la importancia de la verificación vehicular. Y es que estos mecánicos de la Asociación de Talleres Acreditados, pues iniciaron esta campaña para que los automovilistas verifiquen sus autos. Y es que ya estamos, ya pasamos el primer semestre del año y solo el 20% del parque vehicular ya verificó y tiene con el holograma que lo acredita. En diferentes puntos de la ciudad, los mecánicos entregarán a los automovilistas información sobre las fechas de verificación con base a la terminación de la placa y también colocarán algunas mantas en la periferia de la ciudad. Esto lo informó el presidente de la Asociación de Talleres Acreditados, Jaime David Aldrete, señaló que pues para incentivar que los automovilistas acudan a verificar sus autos, ofrecerán diversas ofertas. Una de ellas es que tan solo con ir a verificar, el holograma será completamente gratuito. Este tiene un costo aproximado entre ochenta y ciento treinta pesos y va gratis si llevan a verificar su auto. Sobre el nuevo modelo de verificación vehicular, Jaime Aldrete informó que están ya en pláticas constantes con la titular de SMAED, Magdalena Ruiz Mejía, y con diputados del Congreso local para que este nuevo proceso sea eficiente y no afecte el bolsillo de los ciudadanos. Y bueno, pues actualmente existen más de cuatrocientos talleres acreditados en toda la ciudad para que realicen la verificación vehicular. En agosto toca el turno a todos, de verificación a todos los vehículos que terminen con el, que la placa termine con el número siete. Los demás ya pasaron, en noviembre se hace un reajuste, pero ya los que tienen del uno al seis tienen que acudir cuanto antes a realizar esta verificación, si no serán acreedores a multas. Es la información. Muchas gracias, Luján, y seguimos al pendiente, y se reconoce el desabasto de medicamento en el liste delegación Jalisco. El delegado del liste en Jalisco, Flavio Humberto Bernal Quesada, reconoce que existe un desabasto en medicamentos del cinco por ciento, principalmente el que tiene que ver con enfermedades crónico-degenerativas. El medicamentos en este momento tenemos aquí en la delegación del noventa y cinco al noventa y seis por ciento de surtimiento. Por supuesto, el que nos hace falta, se pide a la Ciudad de México que nos tarda en llegar, pues una semana, dos semanas, porque es medicamento referenciado. Es un medicamento especializado que es para los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Este anuncio lo hizo al dar a conocer el inicio del programa, el liste en tu dependencia, mismo que arrancó en las instalaciones de la Secretaría de Salud Jalisco. Venimos con todos los servicios, el servicio médico, de prestaciones, de vivienda, de pensiones, de pensioniste, directamente aquí a las oficinas con los trabajadores, para que el trabajador previamente se le hace saber días antes de que vamos a estar aquí y si tiene algún trámite, si tiene alguna gestoría, si tiene algún problema en algunos de los temas con los que venimos, con mucho gusto aquí se lo solucionamos. Otro de los servicios que se brindan a los derechohabientes del ISTE durante esta caravana son paquetes vacacionales. Incluso viene turiste, el cual también está ofertando créditos para que en estas vacaciones el trabajador pueda disfrutar de un crédito e irse a vacacionar con su familia tranquilamente a alguno de los destinos turísticos nacionales aquí en el país. Con ello cumplimos una meta, la de acercar también las 21 prestaciones que tiene la derechohabiencia en el distinto. Carruébanos, C7 Noticias. En Guadalajara, el regidor Alfonso Petersen propone la creación de lactarios en dependencias municipales. Con la finalidad de que madres trabajadoras del Ayuntamiento de Guadalajara tengan un lugar digno y seguro donde puedan guardar la leche que se extraen para dárselas a sus bebés recién nacidos, el regidor Alfonso Petersen Fara propone la creación de centros lactarios en dependencias municipales. De lugares donde las mujeres, las madres puedan continuar el proceso de lactancia de sus bebés aún estando cumpliendo con sus responsabilidades laborales. En este sentido lo que se busca es tener un espacio digno, adecuado, que genere pues obviamente una privacidad adecuada para que la mujer se sienta tranquila. Donde podamos tener también un refrigerador para que puedan guardar la leche que podrían haberse extraído a lo mejor durante la noche y le puedan dar a su bebé en el día. Y que pueda de alguna forma permitir que la mujer siga con el proceso de lactancia aún después de haberse incorporado a sus responsabilidades laborales. El presidente de la Comisión de Salud y Combate a las Adicciones agregó que el proceso de amamantar es de vital importancia principalmente durante los primeros 18 meses de nacimiento. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y sobre este mismo tema, este lunes inició la Semana Nacional de la Lactancia Materna. Durante los últimos cuatro años, la práctica de la lactancia materna disminuyó considerablemente en México. Así lo arrojan los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Las estadísticas señalan que 30 de cada 10 recién nacidos son puestos al seno materno en las primeras horas de vida y solo 14 reciben lactancia materna durante los primeros seis meses. Durante la inauguración de la Semana Nacional de la Lactancia Materna que inició en Jalisco, el director del Hospital General de Occidente, Miguel Ángel Bandit Puga, destacó la importancia de que los menores consuman leche materna. Los aspectos nutricionales, pero también los aspectos de la comunicación. Al niño hay que darle seguridad alimenticia, pero también seguridad emocional. Y de esta forma, ninguna leche, ninguna leche sintética, ningún alimento sintético jamás podrá sustituir a la lactancia materna. Salvo en aquellos casos donde por cuestiones médicas sea obligatorio sustituir la lactancia materna por leches artificiales. Agregó que a nivel nacional existen 15 bancos de leche humana. El de Jalisco se encuentra en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. El médico indicó que cuando un menor no consume o deja de consumir leche materna en sus primeros meses de vida, el riesgo de padecer enfermedades es mayor. Vamos a tener niños con problemas nutricionales, niños que van a tener un desarrollo mucho menor a lo habitual y niños que van a estar propensos a tener mayores infecciones, alergias a un niño normal. Respecto a la apertura de lactarios que varias dependencias municipales y estatales, como el Instituto Calicencia de las Mujeres, abrieron en sus respectivas oficinas, Vandipuga se mostró congratulado e indicó que estas acciones se deben replicar. Esto es extraordinario, nosotros de hecho el año pasado ignoramos uno en el Hospital General de Occidente y esto es algo que se debe de realizar porque es un alimento natural y extraordinario y con eso la madre va a evitar alimentar a su hijo con nutrientes artificiales y también además va a ayudar a su economía. Las leches artificiales son caras y jamás van a poder sustituir a las naturales. Carlos Luévanos, C7 Noticias. A partir de este mes se intensificarán las jornadas gratuitas de consulta oftalmológica para personas con diabetes. La diabetes mellitus y sus complicaciones son la principal causa de muerte en el país, pero esta enfermedad también causa incapacidad, una de ellas es la ceguera parcial o total. En México el 60% de los pacientes diabéticos desarrollan retinopatía después de 10 años de vivir con la enfermedad. La Cruz Roja Delegación Jalisco tiene la clínica de oftalmología Julio H. Calonge que está equipada con alta tecnología para dar atención oportuna a los pacientes y mejorar su calidad de vida, informó el delegado estatal Miguel Ángel Domínguez. Para darnos una idea del impacto que esta unidad de oftalmología tiene en el ámbito local, tan solo el año pasado su equipo de especialistas ofreció casi 7 mil servicios a la población en desventaja económica y social entre consultas, cirugías y tratamientos avanzados. Esto sin duda alguna representa un importante apoyo a los programas prioritarios de salud, en el caso específico de padecimientos como catarata, glaucoma y retinopatía diabética. Esta clínica cumple 10 años de trabajo continuo. Su benefactor Diego H. Calonge señaló que el compromiso que heredó de su padre, fundador de la clínica, es mejorar cada vez más el equipo tecnológico y los servicios para atender a la población, que cada vez se ve más afectada. Con un nudo en la garganta, dijo que su compromiso es ayudar al mayor número de personas posible. Estamos haciendo precisamente retinopatía diabética y podemos hacer enlace. No hay manera en verdad para ayudar a esta gente. El chequeo constante y atención oportuna es una manera de evitar que la ceguera avance. Con motivo del 10 aniversario de esta clínica, todo el mes de agosto se realizarán consultas gratuitas a todas las personas diabéticas, sin importar si tienen seguridad social. Los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicada en el Parque Morelos. Luyan y Salazar, C7 Noticias. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos. Durante las vacaciones de verano aumentan 15% las quejas ante la Conducef. Durante el periodo vacacional de verano, las quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros incrementan hasta un 15%, informó la delegada de la Conducef en Jalisco, Ana Estela Durán. Indicó que el incremento se debe a que durante este periodo vacacional, la ciudadanía utiliza más sus tarjetas de crédito. Lo que tenemos nosotros es aproximadamente un 15%, estamos hablando de periodo de verano, en diciembre aumentaron también alrededor del 13%, o sea, se incrementa porque la gente disfruta sus vacaciones, usamos la tarjeta, pero hay que usarla con toda la responsabilidad, con toda la precaución. Llamó a las personas que pagan con tarjeta de crédito a no perder de vista su plástico al momento de realizar un pago. Dijo que actualmente las sucursales bancarias brindan a sus clientes un servicio de alarma para notificarles en tiempo real todas y cada una de sus transacciones, por lo que les pidió que lo den de alta. No perderla de vista, unos minutos para que haya uso de un skimming y este es cuando están haciendo ya las compras con el plástico, por supuesto que vayan a las instituciones financieras bancarias que representan y que en un momento dado pidan su alerta, si no la tienen y pidan su alarma. Todas tienen chip y aunque los bancos digan que son inclonables con chip, eso no es cierto, también las clonan. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y autoridades estatales promueven la actualización de los profesionistas de Jalisco. La Federación de Colegios de Profesionistas de Jalisco realizó el primer foro multidisciplinario 2016, en el que se revisaron los panoramas que enfrentan actualmente las diferentes profesiones del Estado y los retos de cada sector, así como para intercambiar información entre los miembros de colegios. El director de profesionistas de Jalisco, Felipe de Jesús Oseguera Barragán, precisó que es importante mantenerse actualizado mediante capacitaciones dentro y fuera de cada especialidad. Es inquietud de que los diversos conocimientos, experiencias que tienen ustedes aquilatadas a través de los miembros que conforman los colegios tengan la disposición y la generosidad de compartirlos con más compañeros. Puntualizó que independientemente de la rama profesional que se desenvuelva, el uso de las nuevas tecnologías es evidentemente necesario. El diputado Miguel Ángel Monrá señaló que en el Congreso de Jalisco se analiza una ley para permitir que los diferentes colegios de Jalisco formen parte de un consejo consultivo para la toma de decisiones en el legislativo. Con gusto estamos abiertos a trabajar en conjunto cada uno de los temas que vamos tratando en el Congreso. Queremos hacer un Congreso de puertas abiertas. Nosotros de hecho propusimos y aquí le llegó al CESJAL y a las distintas universidades una propuesta de un consejo consultivo del poder legislativo. Desde charlas sobre recursos tecnológicos para enfermería hasta el impacto económico por las campañas electorales en Estados Unidos y temas de tratado de libre comercio, fueron parte de los temas que se abordaron en el primer foro multidisciplinario. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y es tiempo ahora de presentar la información del ámbito cultural. La cultura en breves. Actividades artísticas, manuales y formativas son las que se realizan este año en los cursos de verano que organiza el Instituto Cultural Cabañas. Claudia Sánchez, maestra del taller de origamia, nos platicó. El propósito de los cursos de verano en el Instituto Cultural Cabañas tiene en él la finalidad de apoyar a nuestra comunidad ofreciéndoles a los niños un acercamiento a la cultura y al arte. Este año los cursos de verano están divididos en cuatro y los asistentes deben participar en todos para concluirlo. En esta ocasión el curso de verano consta de cuatro talleres, uno es el de origami, otro es teatro, valores a través del arte y relajarte. Son cerca de 60 niños de 6 a 12 años de edad los que recibe el Instituto Cultural Cabañas de lunes a viernes en los horarios de 9 a 2.30 de la tarde. De la experiencia adquirida, Claudia Sánchez, amplio. La experiencia es enorme, hemos tenido niños de diferentes edades, con diferentes formas de pensar y de actuar y el conocimiento que ellos transmiten y la experiencia es increíble. Sigue las actividades del Instituto Cultural Cabañas a través de la página www.ospiciocabanas.jalisco.gov.mx. Existe un espacio abierto en el que cualquier persona puede expresar su punto de vista y en donde se les dará voz bajo una estructura horizontal. Se trata del Café Filosófico de Cultura UDG. Amplió uno de sus moderadores, Óscar Gómez. El concepto es de mesa redonda, donde no hay un maestro, no hay un ponente, no es una conferencia. Se da una introducción para que haya un contexto del tema, pero es libre. La gente puede platicar, puede argumentar, criticar, etc. Entonces creo que esa libertad y ese ambiente de respeto y cómodo genera este éxito que la gente quiera venir y compartir sus ideas. Amor y codependencia fue el tema que en esta ocasión se puso sobre la mesa. Un contenido complejo y necesario autoanalizarse para compartir reflexiones personales, explicó otro de los moderadores, Jorge Alberto Machuca. Tiene muchos matices, hay una línea muy delgada entre el amor y la codependencia. Algunas personas no la sabemos distinguir, otras ni siquiera piensan que existe tal línea, sino que amar es codepender. Entonces es un tema muy rico en donde muchas personas pueden aportar bastantes cosas. El café filosófico se realiza cada 15 días los miércoles a las 6 de la tarde en Casas 1, José Guadalupe 1, esquina Avenida Unión. Otelo es a diferencia de La Traviata, Aida y Rigoletto, una ópera de Verdi compleja que requiere de grandes voces y preparación histriónica, composición de la que nos habló Ragnar Conde, productor escénico de esta apuesta. El Verdi de este Otelo, el Verdi que escribió Otelo, tiene mucha influencia de Wagner y se nota. Y las atmósferas, la música, la complejidad es mucho, mucho mayor. Entonces, si a eso le sumas que se requieren voces muy grandes, excelentes actores y que es una producción pues de buen tamaño, pues vuelve difícil realmente poder estar montándola constantemente, a pesar de que es uno de los favoritos de quienes nos dedicamos al mundo lírico, al mundo de la ópera. Dada la dificultad de montar esta ópera, es que desde hace muchos años no se ha presentado. De ahí la importancia que durante el mes de noviembre, en el Teatro de Goyado, en corta temporada, el espectáculo Otelo será interpretado por grandes cantantes de Estados Unidos, Rusia y México, con la participación de dos coros y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Los ensayos se iniciaron con el barítono neoyorquino Michael Chiorri, quien nos compartió. La música está tan bien escrita, que cada momento está lleno de cambios y de partes truculentas, que lo vuelven más una especie de thriller psicológico. Y conforme va avanzando, la gente se va metiendo mucho más en esta especie de thriller psicológico. Será a finales del mes de noviembre cuando la ópera Otelo podrá ser apreciada por los mexicanos, con un elenco del nivel de grandes centros de la ópera mundial en el escenario del Teatro de Goyado de Guadalajara. Es un elenco tan sólido, tan entregado, tan buenos actores, que de verdad va a ser un privilegio verlos. Y no van a tener que ir al MED, no van a tener que ir a ninguna de estas casas de ópera en el extranjero para ver una ópera de altísima, altísima calidad. Además de la orquesta, que está sonando impresionantemente bien. Y ahora sí que no nada más lo digo yo, el mismo maestro Plácido Domingo lo mencionó. Realmente se tiene una de las mejores orquestas de país en este momento aquí en la ciudad de Guadalajara. El perfeccionamiento de la técnica, así como la promoción de los nuevos talentos en las artes plásticas, es el objetivo del proyecto Sinergia Gráfica, una propuesta organizada por el colectivo de arte Ente Gráfico y de la que nos habló la gestora cultural Gabriela Guevara. En el que involucramos a cinco talleres independientes de grabado de la ciudad, talleres que encabezan maestros de larga trayectoria y experiencia y que tuvieron a bien abrir sus espacios, para que lanzáramos una convocatoria en conjunto para seleccionar a 15 artistas emergentes. Cinco talleres, cinco maestros, 15 alumnos conforman Sinergia Creativa, que más allá de presentar una pieza final, generó el enriquecimiento creativo y artístico de los 20 involucrados en el proyecto. Nunca, desde que yo me acuerdo, se habían hecho este tipo de eventos y para mí es una experiencia muy interesante porque yo de mi parte lo hago en mi taller con uno o dos alumnos que veo que tienen talento y que son trabajadores, porque esta parte del grabado es muy difícil, es complicado entender qué es un dibujo, qué es una pintura y qué es un grabado. Los cinco maestros participantes del curso fueron Alejandro Camacho, Margarita Vega, Pepe Gutiérrez, Cornelio García y su servidor Bruno Reyes, los cuales implantamos un taller para los 15 alumnos con los cuales se les intentó por lo menos dar la mayor técnica posible en un mes. El resultado de este proyecto creativo podrá ser apreciado este 4 de agosto a la 1 de la tarde en la Galería de la Secretaría de Turismo de Jalisco y permanecerá abierta al público durante todo el mes de agosto. Para después viajar a Saltillo, Coahuila, donde Sinergia Gráfica se expondrá el Museo del Normalismo. Ciudades como Guadalajara y Zapopan deben modificar sus reglamentos para garantizar la conservación de su patrimonio cultural en sus centros históricos. Esto recomendó la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, quien resaltó la importancia del cuidado del patrimonio arquitectónico de todos los municipios. Los grandes problemas evidentemente son las demoliciones, cuando no hay saneamientos de deuda o de concepto de propiedad. El problema de la gestión, en el momento que se sale del vínculo específico de un determinado local, de un determinado inmueble. Y empezamos a trabajar en términos de coherencia territorial, empezamos a trabajar con una conjunción de barrios, empezamos a salirnos de lo que escuetamente es un centro histórico. Comerciantes de la zona centro de Guadalajara piden certeza en la conclusión de las obras de la línea 3 del tren ligero. Integrantes del Consejo Intermunicipal de la línea 3 del tren ligero del Ayuntamiento de Guadalajara piden a los directivos del Sistema del Tren Eléctrico Urbano y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que detallen con exactitud las fechas de culminación de cada una de las etapas de construcción de las estaciones de este sistema de transporte. El regidor tapatío, Alfonso Petersen Fara, presidente de este consejo, explicó que hay incertidumbre entre los comerciantes de la zona centro, ya que se acercan fechas importantes para ellos y no saben si surtir o no mercancía. Por supuesto que hay muchas dudas. Una de las principales que hemos estado solicitando desde las primerísimas reuniones es conocer lo que se conoce como en el sistema constructivo como la ruta crítica. La ruta crítica es el documento que permite identificar los avances de la obra y las acciones a implementar en el paso del tiempo. Esto es importante para los comerciantes, por ejemplo, el conocer cuándo se va a terminar de construir la estación catedral, cuándo se plantea la posibilidad de poder abrir esos espacios, porque de esta manera los comerciantes pueden planear sus acciones. Hay que recordar que hay ciertas temporadas que suelen ser muy atractivas para los comerciantes. La temporada de la romería, la temporada de las fiestas patrias, la temporada navideña. De tal manera que ellos quieren saber qué expectativa pueden tener para poder programar sus inventarios. El consejo lo integran autoridades del Ayuntamiento Tapatío, vecinos de la zona centro de Guadalajara y representantes de la Secretaría de Movilidad y del Sistema del Tren Eléctrico Urbano. Carlos Bluévanos, C7 Noticias. Bueno, con esto nos despedimos de nuestros amigos quienes nos ven por Mexicanal en Estados Unidos. Muchas gracias. En Jalisco continuamos y al regresar le platicaremos que la comunidad birrarica elige obras prioritarias para su región. Noticias al momento. Noticias al momento. El gobernador del estado Aristóteles Sandoval se reunió con líderes indígenas de la zona norte de la entidad con la finalidad de continuar proyectos de desarrollo y apoyo a las comunidades de esta región. El mandatero estatal, tras reiterar su apoyo a las culturas indígenas jaliscienses, participó en una ceremonia encabezada por los gobernadores birraricas en la que le expusieron diversas necesidades como mejorar sus centros ceremoniales. Durante la visita del ejecutivo estatal en la comunidad de San Andrés Cuamiata en Mesquitic, se realizó una consulta pública a través de urnas electrónicas en la que los habitantes de la zona decidieron qué acciones y obras deben realizarse con un presupuesto de 120 millones de pesos asignado dentro del programa Vamos Juntos. Son 120 millones de pesos para este año en la zona norte de Jalisco. Esta es una zona que estuvo abandonada por mucho tiempo y hay muchos rezagos. Necesitamos mejorar. Necesitamos mejores caminos. Necesitamos más centros de salud. Necesitamos mejores medicamentos. Necesitamos más escuelas. Necesitamos más infraestructura en materia de agua, de servicios. Y hoy venimos dando la cara como lo hemos hecho. Esta es la cuarta ocasión. La cuarta ocasión que un gobernador los visita. La crisis del sector lechero de Jalisco quedó zanjada tras las negociaciones de los gobiernos estatal y federal que abrieron camino para que Liconsa comprara 950 mil litros de leche al día y se acordara con particulares la venta de otros 150 mil litros del producto, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez, en su reunión con integrantes de las comisiones legislativas de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos y Pesca. La CEDER busca crear cadena de valor a la producción láctea con la operación a corto plazo de tres deshidratadoras de leche. Además de la terminación de la infraestructura tenemos el compromiso que hay que llevarlo a contrato. El día que se inaugure probablemente se formalice esta situación de que Liconsa comprará toda la leche en polvo que se produzca en Jalisco. Toda la leche en polvo que se produce en Jalisco. Entonces creo que es un escenario para el sector de una enorme evolución. La reunión hace 12 semanas con empresarios lecheros y autoridades de Wisconsin que visitaron la región alteña de Jalisco, incubó un nuevo proyecto para apoyar a los productores de lácteos, expresó Héctor Padilla, Secretario de Desarrollo Rural. La que sería de calidad. Es un gran negocio y ahorita lo tienen solo un pequeño grupo de empresas y empresas que vienen de otras partes del mundo. Los menones serán los más desarrollados en el país. Entonces nosotros queremos apostarle todavía como una línea adicional a impulsar el desarrollo de la quesería de alta calidad. La leche deshidratada y la quesería serían los caminos para que el sector lechero no sufra otra crisis de precios bajos y falta de compradores. Jalisco vende el 55% de la leche que distribuye a Liconsa a nivel nacional. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Incrementa participación de mujeres en el sector de la construcción. Cada vez son más las mujeres del país que incursionan en el ramo de la construcción. Sin embargo, aún no tienen las mismas oportunidades que las grandes empresas dirigidas por hombres. El machismo aún es un factor que influye en que la competencia no sea equitativa. La senadora Marta Tagle señaló que en el poder legislativo se deben trabajar en políticas públicas por la igualdad de las mujeres en este y otros sectores empresariales. Mi interés de reunirme y participar con ellas es que desde el legislativo también tenemos que impulsar leyes que vengan a cambiar los obstáculos que están interrumpiendo o que están poniendo los obstáculos a las mujeres. Dijo que la legislación debe contemplar que las empresas de mujeres participen en las licitaciones públicas y que no sólo se privilegie a las grandes compañías. Las mujeres del Instituto de la Construcción no tienen las grandes empresas como los grandes empresarios que hacen obras multimillonarias y que tendremos que buscar que realmente hay incentivos para que las pequeñas medianas empresas de mujeres de la industria de la ejecución tengan posibilidades de participar en licitación de obra pública. Son temas de los que habrá que llevar la construcción de vivienda, muchos temas donde las mujeres que están en la industria de la construcción están trabajando y que nosotros tendremos que promover desde el legislativo una ley que las incorpore. Marta Tagle informó que actualmente en el Senado de la República se trabaja un dictamen en la ley de obra pública para eliminar la corrupción en las adjudicaciones. Dijo que también se busca que en esa ley existan los lineamientos para que haya apertura y más empresas de mujeres que participen en la obra pública. Por ejemplo, ahorita estamos en el Senado de la República y hay un dictamen de la ley de obra pública. Es una ley que además desde el punto de vista del Sistema Nacional Anticorrupción que recientemente se aprobó, es muy importante tener una visión muy amplia de cómo se va a discutir la ley de obra pública precisamente para evitar todos los mecanismos de corrupción y va a ser muy importante esta ley. Que además, entre otras cosas, precisamente en esa ley hay que buscar generar los mecanismos para que también las mujeres empresarias de la industria de la construcción tengan oportunidades de participar. La senadora participó en el panel Oportunidades para las Mujeres en la Industria de la Construcción en el marco de la Reunión Nacional de Mujeres Empresarias que organiza la Cámara de la Industria de la Construcción. Al encuentro asistieron mujeres líderes en el ramo de 24 estados del país. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Bueno, y ya se prepara la realización del Torneo Jaliciense de Robótica 2016. Ya están abiertas las inscripciones del Torneo Jaliciense de Robótica 2016, que se realizará en la Universidad Tecnológica de Jalisco los próximos días 28 y 29 de septiembre. La convocatoria está abierta a todas las escuelas de Jalisco y al público en general. Habrá diferentes categorías según el grado escolar y retos abiertos, explicó el presidente de Robótica de Jalisco, Francisco Castañeda. Una escarrera es seguidor de líneas para primaria, para secundaria es seguidor pero como si fuera una justa, donde son caballeros medievales y esos hacen la competencia. En preparatoria son laberintos, que el robot lo pueden controlar con su celular, con su smartphone y en ingeniería es un recolector de residuos para generar la cultura de la limpieza. Estos concursos explotan y desarrollan el ingenio, la creatividad y la pasión de los jóvenes, además que los forman en el desarrollo de nuevas tecnologías. Para el presidente de Robótica es la oportunidad de cambiar el chip generacional y lograr el desarrollo del país. Este tipo de eventos o este tipo de retos que se utilizan y el que los niños participen en robótica les va a cambiar la vida y va a cambiar la vida de este país porque cuando todos los niños sepan a desarrollar ingeniería, innovación, tecnología, van a tener su propia empresa y entonces México va a tener empresarios que le vendan a todo el mundo. Por eso las competencias, cuando ellos van de niños y conocen a otros niños en otros países es para tener ese relacionamiento donde ellos van a poder hacer negocios con esos niños de otros países. Los ganadores del concurso se llevarán smartphones, tablets y el pase al Mundial de Robótica de Colombia o de Alburquerque, Nuevo México. Las inscripciones se pueden realizar hasta 15 días antes de la competencia en la página de internet www.wrl.incomex.com.mx o al correo francisco.incomex.com.mx. C7 Noticias. Se proyecta la creación de 20 mil nuevos empleos en Lagos de Moreno durante el próximo año. Jalisco cerró negociaciones con 20 empresas extranjeras que se instalarán en el Parque Industrial de Lagos de Moreno. 12 de ellas son japonesas dedicadas al sector automotriz, informó el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez. Con estas inversiones Jalisco es líder en captación de inversión extranjera directa nueva. Traemos en Lagos de Moreno 20 empresas, ahí hay 20 inversiones todas nuevas, 12 son japonesas, son 5 alemanas, una taiwanesa, una china y una austriaca canadiense. El secretario dijo que lo que pasa en Lagos de Moreno es histórico. Estas nuevas empresas generarán aproximadamente 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos. Quiere decir que son 16 mil indirectos más los 4 mil directos, ya son 20 mil empleos en Lagos de Moreno que se está convirtiendo en la segunda zona industrial más importante del estado de Jalisco porque además están llegando electrónicas. Aunque son proveedoras de la industria automotriz, esto también le da una fortaleza muy importante a este parque y a la región porque se va a ocupar más gente con mayor capacitación y eso se va a venir reflejado en mejores sueldos. Detalló que de las 20 empresas, 11 ya iniciaron construcción en el parque industrial, por lo que en 2017 los 4 mil empleos directos serán una realidad. Ahorita hay 4 empresas trabajando, de las 4 empresas trabajando son 3 japonesas, una alemana, hay 11 en construcción, o sea si 11 más 4 son 15 empresas y 5 que están por iniciar su construcción. Ahorita hay alrededor de 600 empleos, lo que se está generando ya ahí, con estas 3 que están operando, pero para finales del 2017 prácticamente estas 20 van a estar operando y los 4 mil empleos ya van a estar generados. Y ha provocado, por ejemplo, que dentro de unos cuantos días, ahora en el mes de agosto, se pone la primera piedra de un hotel. Hay nuevos 4 restaurantes, estos son los indirectos que está generando el crecimiento del parque. La instalación de las empresas no solo genera desarrollo en Lagos de Moreno, sino también en municipios de la región como Ojuelos, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, entre otros. En el primer trimestre de 2016, Jalisco captó 1.145 millones de dólares en inversión extranjera directa. De esta cifra, el 61% correspondió a nuevas empresas que se instalaron en Jalisco. Luis Anisalazar, C7 Noticias. Y precisamente en un tema relacionado, Jalisco consolida la inversión extranjera directa en este año. En lo que va de la actual administración estatal, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Andoval Díaz, realizó 12 giras de trabajo fuera del país. De ellas, 5 han sido costeadas con rexos públicos, informó el director de Asuntos Internacionales, Diego de León, Segovia. Agregó que como resultado de estas visitas oficiales, se han obtenido fondos internacionales por 40 millones de pesos y 150 millones de dólares en inversión extranjera. De estas giras, dos fueron a Estados Unidos para atender a las comunidades migrantes, dos a Asia, se visitó Japón en dos ocasiones, Taiwán en una ocasión y China en una ocasión. Y entre ambas giras se logró traer de manera inmediata 150 millones de dólares en inversión, lo cual generó alrededor de 5 mil empleos. Además de que se concretaron 24 proyectos de inversión en esas giras. Los principales temas que ha abordado el mandatario en sus visitas oficiales son medio ambiente, desarrollo metropolitano, innovación, atracción de inversiones y exportaciones. Destacó que hasta el momento, el estado de California, Estados Unidos, es el socio más importante de Jalisco. California es el principal socio, el socio más importante de Jalisco a nivel internacional. Compartimos un comercio de 2.9, 2.900 millones de dólares. Tenemos una población de alrededor de un millón de jaliscienses en California, 105 vuelos a la semana, 19 vuelos de carga. El monto económico de las giras de trabajo que ha hecho el mandatario estatal es de 3.637.000 pesos, es decir, una tercera parte de lo que utilizó la pasada administración estatal. Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Bueno, inició el programa estatal Familias Sin Fronteras en Tamazula de Gordiano. Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenas tardes. Pero efectivamente, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, puso en marcha el programa Familias Sin Fronteras, mediante el cual se fomenta el reencuentro de jaliscienses con sus seres queridos en Estados Unidos. Con este, el gobierno del estado se convierte en una especie de aval ante el consulado americano para facilitar la emisión de las visas, un documento necesario para ingresar al país del norte. En Tamazula de Gordiano, el mandatario estatal entregó las primeras 16 visas a personas de la tercera edad para que puedan ver y, en algunos casos, conocer a sus familiares de la tercera género. El gobernador señaló que la finalidad es reforzar y cimentar a la familia como base de desarrollo. De ahí que el objetivo es entregar en un año al menos 60 beneficios de este tipo en diferentes municipios del estado de Jalisco. El apoyo, además de facilitar el trámite del documento, también consiste en el pago del costo del mismo, de la visa, y también el monto del traslado vía aérea en viajes redondos. Ese es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente. Y avanza la campaña, la pégale a la corrupción en Zapopan. De esto hablaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento La eliminación del fuero es un hecho en Jalisco, la mayoría de los ayuntamientos avalaron las reformas constitucionales Jalisco será la primera entidad federativa en eliminar el fuero constitucional a servidores públicos Toda vez que más de 75 ayuntamientos avalaron la reforma y lo notificaron oficialmente al Congreso Estatal Mientras que otros 30 cabildos están en proceso de hacerlo Externó el diputado Felipe de Jesús Romo Cuellar, presidente de la mesa directiva de la 61ª legislatura Con este número de votos que tenemos el día de hoy en el Congreso del Estado Ya notificados formalmente, la reforma constitucional es completamente viable Y ha cumplido un paso más para eliminar el fuero y está más cerca de ser una realidad El siguiente paso será desde luego convocar en los próximos días al Pleno del Congreso Para formalizar la declaratoria de la reforma constitucional Y a su vez que se ordene al gobernador su publicación y aprobar las reformas secundarias a diversas leyes Para poder contemplar la eliminación del fuero En el camino legislativo para combatir la corrupción afirmó el diputado Que en el seno del Congreso del Estado también se discutirán reformas relacionadas A la operación de un sistema estatal anticorrupción La Fiscalía contra la Corrupción y el Ministerio Público Independiente del Ejecutivo Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias Avanza la campaña Pégale a la Corrupción en Zapopan A dos meses de que el Ayuntamiento de Zapopan puso en marcha la campaña Pégale a la Corrupción Llegaron a la Contraloría Municipal 42 quejas y 16 denuncias Informó la Contralora Adriana Romo López La funcionaria detalló que más de la mitad de las quejas recibidas son por reportes de servicios municipales inconclusos 24 fueron por quejas de servicio público como tardanza en la realización de trámites o prestación de servicios 18 se trataron de quejas por un mal servicio por parte de funcionarios públicos tales como un trato grosero a los ciudadanos En estos casos fueron remitidas a las lecciones competentes a fin de subsanar la falla e implementar mecanismos para evitar su repetición Respecto a las 16 denuncias recibidas, Romo López indicó que de ellas 5 están en investigación Y estas tienen que ver con las áreas de reglamentos e inspección y vigilancia En cuanto a denuncias, esta dependencia ha recibido hasta el día de hoy 16 11 de ellas aún se encuentran en trámite y 5 están en investigación Y sí quisiera recalcar que las 5 denuncias que se encuentran en investigación Son aquellas que recibimos de manera anónima y por vía telefónica Para reportar casos de corrupción, la Contraloría Municipal pone a disposición de la ciudadanía La línea telefónica 3818 1200 extensión 1000 o a través de la página de internet www.zapopan.gov.mx En el apartado de Pégale a la Corrupción Carlos Luévanos, C7 Noticias Y le presentamos ahora la información deportiva Deportes Los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Guadalajara Llegaron a su segunda semana y aún hay cupo en algunas actividades que se imparten a niños y adolescentes Informó el director de Asuntos Estudiantiles de esta casa de estudios, Jaime Hernández En algunas de las actividades que no implican tener un seguimiento Se puede tener todavía la inscripción semanal Por ejemplo, natación, fútbol, soccer, fútbol rápido, box Y algunas otras actividades deportivas Para mayores informes e inscripciones En la Universidad Autónoma de Guadalajara Ubicada en Avenida Patria número 1201 de la colonia Lomas del Valle En reunión de junta de gobierno Se trató el aumento de presupuesto que recibió el Comú de Tonalá Que alcanzó apenas un 3.5% Cuando el que se autorizó por esta para el 2016 Fue de 20 Con este incremento Se logró un presupuesto de poco más de 611 mil pesos Mismo que no es suficiente para cubrir el aumento autorizado a nómina durante el 2016 Por lo que se espera recorte de los gastos del Consejo Municipal del Deporte Así lo dio a conocer el director de esta institución, Manuel Mateos Sí, mira, yo creo que sí vamos a recortar mucho Sobre todo en el mantenimiento y reparación de unidades Y de todas las áreas deportivas En cuestión de eventos también Porque nos recorta mucho nuestro presupuesto Que teníamos fe en que nos iban a aumentar el 20% Que fue autorizado aquí en la Junta de Gobierno Pero bueno Manuel Mateos aseguró que no se tocará en este recorte a la nómina Pues tienen falta de personal Agregó que se buscará por medio de Federación y Estado Así como iniciativa privada Obtener apoyo para continuar con el trabajo del Comú de Tonalá Hola, mi nombre es Mario Schuller Y hoy les mostraré Cómo usar otro aparato en la unidad Tucson Síganme Hola, nos encontramos en la unidad Tucson Y ahora les voy a mostrar un aparato que se llama Jalón de polea para espalda Lo primero que tenemos que hacer es Subir las piernas a los pedales Que concuerden las rodillas con la altura de tus hombros En este aparato no me puedo hacer hasta el tope del banco Ya que no me queda a mí Pero sí puedes estar en una posición erguida Súper derecha Tomas los manublios y los jalas hacia tu pecho Que el tope sea tu pecho Uno Dos Tres Hasta quince Veces Tres series Es importante la respiración Para no dar un bajón Y que te vayas a marear Inhalas Exhalas Inhalas Exhalas Este ejercicio Estamos trabajando Espalda Hombro Y cerrato Y bueno, eso es todo por hoy Los quiero mucho Hasta luego Bueno, con esto llegamos al final en este lunes Muchas gracias Que pasen muy buenas tardes Noticias al momento